Buenas tardes, queremos darle la bienvenida a todos los presentes, en especial a los estudiantes de la Administración Pública. Para nosotros es un verdadero placer contar con la presencia de nuestra escuela y del señor Justo Méndez. Antes de comenzar, queremos agradecerle a las siguientes personas y grupos. A la decana de nuestra escuela, la doctora Palmira Ríos y profesora. Al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el señor Olvidio Torres Rodríguez, que está transmitiendo la conferencia. A la Biblioteca y Escuela de Administración Pública por su colaboración. Al Instituto de Estudios del Caribe, por prestarnos el equipo necesario para la grabación de la conferencia. Y a todos los profesores, perdón, por traer a los estudiantes de su clase. Esperamos que esta actividad sea enriquecedora para todos y todas. Ahora, le pedimos a la doctora y decana de nuestra escuela, la señora Palmira Ríos. Buenas tardes a todas y todas. Una cordial bienvenida a este segundo ciclo de conferencias sobre el tercer sector o el sector sin fines de lucro en Puerto Rico. Un área muy importante para el desarrollo de la prestación de servicios públicos en Puerto Rico y que todavía tenemos que aprender mucho y reconocerlo como parte del servicio público. En esta ocasión tenemos y ya él me excusó a Justito Mende, para mí siempre será Justito, que su papá fue profesor aquí en la universidad cuando yo era estudiante, así que justo para mí es el papá. Que está llevando a cabo una labor muy importante que ejemplifica el rol del tercer sector en ofrecer oportunidades, en este caso de acceso a educación a sectores que el sistema público pues no ha podido llegar a ellos y a ellas. Yo tuve la oportunidad de colaborar con esta escuela en Loíza, un área donde realmente el sistema de educación pública ha fracasado. Y ahí nuestra escuela estaba tratando de ofrecer esas oportunidades a jóvenes que estaban luchando no solamente contra la pobreza, pero contra la criminalidad, literalmente luchando por su vida. Así que nuestra escuela es un modelo a emular y me alegra mucho que en esta tarde Justito esté aquí con nosotros y nosotras para discutir y conversar sobre este modelo de educación que ofrece nuevas oportunidades de accesibilidad a nuestra educación. Así que muchas gracias y espero verlos y verlas en la próxima conferencia que va a ser el 13 de noviembre. Muchas gracias. Le queremos dar las gracias a la decana Interina por sus palabras y ahora con usted va a estar mi compañero Miguel Ángel. Saludos y bienvenidos a todos. Es un placer contar con la presencia de todos los aquí presentes esta noche en esta gran actividad organizada por nuestra organización. En especial queremos agradecer a Educador Justo Méndez, fundador y director de nuestra Escuela INC, por su disposición y genuino entusiasmo de estar presente en la Universidad de Puerto Rico, especialmente en nuestra Escuela de Administración Pública. Gracias por honrarnos con la visita. Hoy nos encontramos celebrando la segunda conferencia sobre las perspectivas, retos y oportunidades de las organizaciones sin fines de lucro. Las mismas reflejan el esfuerzo para presentarles a todos los presentes un nuevo perfil de las necesidades sociales que afectan a nuestra sociedad y el desempeño de las organizaciones sin fines de lucro ante los problemas sociales. La gran mayoría de estas organizaciones ofrecen atención prioritaria a los sectores más necesitados, como son los menores, los jóvenes, personas víctimas de maltrato. A su vez, los servicios ofrecidos por estas organizaciones atienden los principales males que aquejan a nuestra sociedad, como es la violencia doméstica, el maltrato a menores, el consumo de sustancias controladas y la decepción escolar. La situación actual que vive el país, tanto fiscal como administrativa, hace evidente la necesidad de aferrarse a nuevos modelos que faciliten los servicios esenciales a la sociedad, anteponiéndose a los procesos burocráticos y al afán de lucro. Nuestra Escuela Inc. es una organización sin fines de lucro que se incorporó en la sociedad puertorriqueña el 11 de agosto del 2000, con el propósito de ofrecer servicios educativos a toda persona que no haya completado su cuarto año de escuela superior. Esta institución educativa ha graduado alrededor de mil estudiantes y mantiene un alto por ciento de asistencia en sus egresados, que se distribuyen entre los pueblos de Cagua, Loíza y Vieques. Es por esto que el señor Méndez fue reconocido con la distinción de su ganado del año, otorgada por el capítulo de Puerto Rico de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. Es por esto que nuestra Asociación de Estudiantes de la Administración Pública ha convocado a Justo Méndez para conocer un poco más sobre las gestiones que nuestra escuela aporta a nuestra sociedad en el área de educación. Y de esta manera queremos estimular el debate y el intercambio de ideas para abrir paso a nuevas soluciones. Esperamos que esta actividad sea del agrado de todos y podamos seguir enriqueciéndonos sobre el rol que tienen las organizaciones sin fines de lucro en nuestra sociedad. Sin más preámbulos, presentamos al educador señor Justo Méndez para que nos presente su proyecto educativo. Buenas noches y espero que disfruten la conferencia. Muy buenas noches a todas y a todos. No me aprecia a todos. No me aprecia a todos. Paro aquí detrás porque siento que no me veo. Para mí es de mucha, mucha satisfacción venir a este lugar que quiero tanto. Este lugar yo lo aprendí a querer. La vez pasada que hablé aquí arriba fue hace 35 años en una despedida que me hacían de la Federación Universitaria por Independencia después de haber trabajado en ella arduamente por casi una década. Y quizás estaban locos porque me fuera y me hicieron una despedida y todo. Pero recuerdo el lugar con mucho cariño por todas las actividades que aquí hicimos, por ejemplo, el nombre que lleva, el nombre que lleva, el de mi maestro, Manuel Marleonado Deni, Manolín, un excelente profesor, un excelente amigo. Y regresar y estar entre compañeros de estudio, compañeros de lucha y sobre todo tener aquí a estudiantes de nuestra escuela, varios de ellos ya compañeros de trabajo en la organización. Pues es de mucha felicidad esta noche para mí. Espero que para ustedes sea agradable el encuentro. El encuentro pretende ser una conversación. Acordé con Rafael y demás líderes de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Grado de Administración Pública, entidad con la cual llevamos conversando un par de semanas y que he aprendido a admirar a Rafael, a los demás compañeros y a la asociación en sí. Educación, políticas públicas y modelos alternos. La hemos organizado en tres segmentos, la presentación, la introducción al tema. Primero queremos hablar un poco de nuestra escuela, detenernos y conversar, sobre todo que puedan conversar más que conmigo con los protagonistas que están aquí presentes de la organización. Luego, que hablemos de este mundo boricua de las ONG, las organizaciones sin fines de lucro y cómo nos acercamos a lograr dar los servicios y cómo somos recibidos cuando estamos dando servicios y un posible cambio de paradigmas en torno a todo este asunto del llamado tercer sector. Yo quiero hacer unos comentarios breves al respecto y entonces poder conversar. Y el tercer segmento, la última parte, sería sobre un ejemplo muy concreto de una política pública que realmente puede ser un ejemplo de cómo se puede hacer funcionar la intervención de la ciudadanía en la gestión de política pública progresista. También lo podríamos comparar con otra gestión de política pública que se ha hecho en Puerto Rico que no ha prosperado. Así que la intención es realmente poder conversar el tema. Los compañeros de la asociación me indican que tomaríamos el espacio de seis a nueve. Si ustedes todavía están aquí a las nueve, pues habremos tenido una buena conversación. Sé que en algún momento se va a tener que retirar temprano porque tiene clases el queridísimo amigo Aníbal Santana. Aníbal es y va a ser una persona muy reconocida en nuestro país por su trayectoria. Así que me gustaría, porque se tiene que retirar a tomar clases, que puedas saludar y comentar lo que sea que tengas que comentar en este momento. Primero nada, buenas noches a todos. Para mí de verdad es un placer bien grande poder estar aquí. Soy estudiante aquí universitario, pero antes de eso, verdad, hay una historia detrás de yo estar aquí. Conocí a Justo Méndez y a nuestra escuela hace varios añitos ya, verdad, hace como tres años atrás. Y fue de una forma, verdad, bueno, para ser más directo, o sea, yo salí apenas hace un año de la cárcel. Yo estuve 14 años y seis meses confinado. Ingresé a la cárcel cuando yo tenía 17 años y salí ahora apenas hace un año. Tengo 33 años. Dentro de la cárcel pasaron muchas cosas en mi vida. Cambié mi vida dentro de la cárcel. La literatura, la escritura, la educación fue lo que me cambió a mí. No me cambió ninguna herramienta que me dio el departamento de corrección, sino que la educación fue lo que me cambió a mí. El amor por mi hija fue lo que me cambió a mí. Fue lo que me hizo pensar en que yo tenía que ser una mejor persona. Y desde ese punto, aún estando dentro de la cárcel, yo comencé a escribir porque comencé a soñar con convertirme en escritor. Entonces yo decía, guau, mi sentencia para aquel entonces eran 262 años de cárcel. Yo tenía 17 años de edad. Entonces yo decía, ya que yo no puedo salir de la cárcel. Pues entonces yo voy a escribir. Y yo voy a lograr que mis libros, mis escritos hagan lo que yo no puedo. Que recorran Puerto Rico, cada escuela, cada barrio, cada cacerío, llevando un mensaje. Un mensaje de esperanza, de superación, un mensaje de prevención a nuestros jóvenes. Entonces, gracias a la publicación de mi primer libro, que fue en el 2009, se titula las reflexiones tras las rejas. Gracias a ese libro es que yo llego por primera vez a conocer a Justo Méndez y a nuestra escuela. Fui hace como tres años allá. Tuvimos lo que es un encuentro bien bonito. Di una charla, se grabó un cortometraje dentro de la escuela. Y fue para mí algo bien grande, una experiencia muy bonita. Nada, para resumir un poco todo, porque no quiero tomar el tiempo que no me corresponde. Al contrario, yo estoy super feliz de estar aquí porque fue una sorpresa. O sea, no fue algo planeado. Esto es algo que surgió de momento. Entonces, pues salí hace un año de la cárcel, pero aún estoy en un programa de rehabilitación. Bueno, fue lo único que Corrección encontró para darme la oportunidad de salir, porque realmente nunca en mi vida nunca he sido usuario de ningún tipo de droga. No bebo, no fumo de arrillo, nunca probo la marihuana. Simplemente me enviaron este programa de rehabilitación porque Corrección, con todas las herramientas que tiene, pues no encontró otra cosa para mí. Entonces, me envían a ese lugar donde todos son, ¿verdad? Personas que están batallando y peleando para superar sus vicios, sus diferentes vicios. Y yo, pues, estoy allí simplemente esperando que me den la oportunidad para que me dejen salir para mi casa. Ya espero que antes de enero ya poder estar fuera del hogar. Pero cuando llegué al hogar, fue super lindo para mí porque después de 14 años, lo que yo vi llegando al hogar fue una gallina con siete pollitos bien lindos. Y yo dije, guau, hacía tanto tiempo que yo no veía una gallina, que yo no veía pollitos. Y para mí eso fue, guau, llegar al paraíso. Entonces, dentro del hogar soy el único de 60 personas que hay allí, de 60 internos, que le han permitido entrar a la universidad. Para mí ha sido bien complicado porque yo abandoné la escuela. O sea, yo deserté de la escuela de séptimo grado. Y con séptimo grado es que yo llego a la cárcel. Dentro de la cárcel pasan 10 años para yo poder comenzar a estudiar, para que me puedan dar a mí lo que era el examen de cuarto año. Cogí el examen de cuarto año que duró como media hora. O sea, como llevaba como cinco años peleando para que me lo dieran, pues vino una señora y me dijo, usted es Aníbal Santana, pues aquí viene el examen que usted está solicitando. Vengo en media hora a buscarlo. Y entonces pues yo lo hice a la milla Tim Marín de Dostingüez. Lo pasé con un promedio de 1.88 bien bajito porque no había estudiado, no tenía ningún conocimiento. Cuando salgo al hogar, pues lleno toda la información para ver si el programa PECA me aceptaba. Me aceptan, pero me dicen que tengo que subir el promedio porque tenía que tener dos puntos o más. Entonces entro en PECA, pero también estoy pagando unos estudios alternos para poder subir el promedio. Y en ese mismo tiempo también estoy cogiendo el college board. Eso fue en el mes de junio y julio. Nada, la cosa es que cuando llega el mes de agosto, fui aceptado en la universidad. Pasé el programa de PECA con buenas notas y me encuentro en este momento haciendo lo que es el primer año de mi bachillerato en trabajo social, que es lo que es mi sueño, es mi meta. Quiero trabajar con los jóvenes, ayudar a los jóvenes y no voy a olvidarme de donde salí, salí de la cárcel. Y dentro de la cárcel hay muchas personas que están confinados, que llevan 20 años, que llevan 30 años y que todavía no le han dado una oportunidad cuando realmente ellos cambiaron su vida. Y lo único que ellos esperan es que la sociedad, o sea ustedes, les den una oportunidad porque ellos son nuevas personas. Y yo estoy aquí y yo soy parte de esas personas que piden a grito una oportunidad. De aquí a cuatro años voy a obtener mi bachillerato. Apenas en un año estoy estudiando, estoy trabajando, compro un carro usado, pero compro un carro. He montado una editorial que la llamo Desde Adentro Editores. Ya publicamos el primer ejemplar desde bajo nuestro sello. Mi editorial es para publicar libros escritos por confinados, si es confinado. Y el primer libro que lanzamos se titula Cuatro Décadas de cautiverio y destierro, ya que trata de un confinado que lleva 40 años preso, que nunca le han dado la oportunidad, que sus delitos son estatales y que, no sé por qué razón, lo sacaron de Puerto Rico hace 30 años y está en una cárcel de Estados Unidos, una cárcel federal, y él no tiene ningún delito federal. Nada, aquí mi parte, estoy súper feliz de estar aquí y apoyen siempre el proyecto de Justo, que es una gran persona y que es un proyecto que es digno de admirar y al cual yo voy a colaborar mucho siempre. Gracias. Aníbal Santana, un nombre que vamos a recordar por mucho tiempo. En Puerto Rico, actualmente un hogar donde están enseñando a no hacer lo que nunca he hecho. Y una muestra de por qué necesitamos pues esos modelos alternos, por qué tenemos que hacer las cosas de otra vía, que exista una alternativa al menos de lo que a lo mejor debiera ser lo regular, de lo que debiera ser lo corriente, de lo que debiera ser como nosotros administramos lo público. Realmente cómo hacer que las cosas que hacen sentido para ser alternativas, realmente entendamos que hacen sentido para ser lo diario, lo regular. Pues quiero hablar un poco de nuestra escuela, por qué. Nuestra escuela, pues, y el ejemplo de Aníbal es excelente en términos de el tener la capacidad, tener la capacidad de hacer cosas diferentes, pero no existir los mecanismos. ¿Por qué un modelo alterno educativo? Pues porque nosotros podemos, estoy seguro que coincidir en lo que el sistema educativo hoy día nos ofrece en nuestra trayectoria desde escuela elemental hasta universidad que fue diseñada hace muchas décadas para un modelo de industrialización, para un modelo de producción en línea en la fábrica, que es a lo que responde el tipo de organización que tenemos en las escuelas que producen para un modelo económico que ya no existe. Donde realmente nosotros ahora lo que aporta al desarrollo es la creatividad, nosotros seguimos siendo instruidos, escolarizados en el sistema educativo que conocemos y en el cual no, no, realmente no quiero abundar para no robarle tiempo a hablar de lo alterno. Yo recuerdo mi libro de historia, gracias a Dios, imagino que ya no existe, cuando nos decía que Puerto Rico, Puerto Rico es un país pequeño sin ríos, sin recursos naturales, sin ríos napegables, que cabe seis veces en Santo Domingo, que cabe trece veces en Cuba, y aquel sentido de insuficiencia, de incapacidad de poca cosa, que nos hacía realmente entender que gracias a Dios que tenemos los sistemas de los cuales podemos depender. Gracias por la dependencia, porque si por nosotros fuera, no existiría ninguna posibilidad y donde se puede llegar desde la niñez con tanto sueño, con tanta creatividad, con tanta apertura de mente, pensando en democracia, justicia, libertad, para terminar encerrados en esos pensamientos limitantes. que nos alejan de la posibilidad de la creatividad necesaria en Puerto Rico, usamos hasta como refrán, penalizamos la invención porque una de las frases más comunes entre nosotros es la de no inventes, conmigo no vengas a inventar, y cualquier cosa que como que no suena es un invento, y lo hacemos de una forma censurando la creatividad, censurando el pensar fuera de los esquemas, plantearnos otras posibilidades. Ante eso es que se enfrentan los retos que asume nuestra escuela. Cuando yo llegué a la universidad, yo no me acuerdo ni hace cuánto tiempo que entré a la universidad, ya va para la mitad de un siglo que yo llegué aquí como estoy seguro que casi todos los estudiantes que están aquí, yo no tenía ni idea de lo que yo quería hacer. Yo sabía lo que yo no iba a hacer para más. Yo no, en mi escuela superior había el programa general y el programa comercial, yo estaba en el general, y allí era como que habla que te habla, habla que te habla, y los comerciales, los del programa comercial hacían cosas porque tenían maquinillas, un instrumento revolucionario que había en aquella época, maquinillas, y escribían cartas, y como que hacían cosas productivas, interesantes. Entonces yo pensaba desde mi programa general en la Gabriela, conocida por nosotros como la Graviela, que yo que me gustaba eso de comercio. Así que de los pocos pensamientos que yo tenía cuando vine a la universidad, era estudiar en comercio. Y aparentemente me equivoqué de vestíbulo. Tenía que entrar por aquel, y entré por el de la izquierda, siempre a la izquierda, y caí en sociales, y me fascinó, me fascinó. No tanto lo que pasaba en los salones, sino lo que pasaba en el vestíbulo. Este, fue encantador para mí, y como que le dediqué mis años de universidad al vestíbulo de social, y ocasionalmente iba a los salones. Y yo sabía que lo que yo no quería hacer era maestro. Porque mi familia, todo el mundo es maestro. Mi papá, mi mamá, maestros, mi hermana, que está aquí presente, también fue maestra. Yo no quería hacer eso. Así que me fui a estudiar en planificación, hice otras cosas, y me dediqué a trabajar con jóvenes. Eso sí, o sea, milité tanto aquí en el recinto, que seguí trabajando con jóvenes, sobre todo los marginados, que vienen de la pobreza, que vienen de las comunidades, que tantas cosas les señalamos. Y junto a mi esposa, Ana Iris, y mi hija, Ana Mercedes, hace mucho tiempo, el de medio no parece, pero soy yo, nos dedicamos a hacer talleres para jóvenes con experiencias como las de Aníbal, pero que estaban en la cuerda floja. Talleres para fortalecer autoestima, para desarrollar metas, para desarrollar motivación. Y en eso estuvimos por varios años, mi esposa, mi hija y yo. Y en la trayectoria, en medio de uno de esos talleres, Floreleida estaba allí aquel día, en ese taller, hubo un accidente de auto, y a los diez días, mi hija, Ana Mercedes, falleció, producto de aquel accidente de auto. Y una de las cosas más significativas que yo soy en la vida, es papá, papá de mis cuatro hijas. La primera la tuve, en una de esas aventuras que uno tiene, ¿verdad? Aquí en el recinto, la crié yo, y la traía un canguro, y todo el mundo, media facultad la cuidó, en lo que yo cogía clase, era como una hija colectiva. Y cuando mi hija, Ana Mercedes, falleció, yo me acabé. Simplemente, ahí yo terminé. Y fue, precisamente, ella misma, la que me dio sostén, en una profunda depresión, visitándome en sueños. Ana Mercedes me visitaba en sueños, y compartíamos, como siempre. Al punto de que las primeras, madrugada, yo despertaba, y decía, wow, que alivio, lo de la muerte de Ana Mercedes, fue una pesadilla, y salí a buscarla a su cuarto. Y en el camino, pues, caí en cuenta, yo estaba soñando. En un sueño, Ana Mercedes me dice, papi, vamos a hacer una escuela. Yo, perdonen que le cuente, ¿verdad? Como le respondí, le dije, coño Mercedes, tú ni muerta, deja de inventar, ¿cómo nosotros vamos a hacer una escuela? Dice, sí, papi, vamos a hacer una escuela, nuestra escuela. Ella le puso el nombre a la organización, por eso se llama nuestra escuela, y se llamará nuestra escuela. Ella es parte integral, todas estas personas la conocen muy bien. Y le dije, pero ¿cómo? Me dijo, déjate guiar. Desperté a mi esposa, y le dije, mira, ok, dice a Mercedes, que nosotros hay que vamos a hacer una escuela. y mi esposa cuenta tiempo después que fue la primera vez desde el accidente que me volvió a ver luz en los ojos. Me volvió a ver ese brillo en los ojos y aprovechó la oportunidad y me dijo, tú sabes cómo es ella, vamos a hacerla. Y realmente es ella, que va a venir un poco más tarde porque está trabajando en la escuela, la que hizo el trabajo duro de construcción. O sea, todos esos logros que tiene nuestra escuela, lo han hecho realmente los estudiantes, comandados por mi esposa Ana Iris, hoy directora ejecutiva de la organización, porque estamos en un proceso de transición donde yo voy de salida de la organización y Ana Iris la va a dirigir por un tiempo. Y cuando quisimos hacer la escuela, no sabíamos, no sabíamos para más, no teníamos recursos, no contábamos con nada, porque yo había dejado de trabajar y Ana Iris se había dedicado a cuidarme. y la primera gestión que salimos a hacer, le pedimos dinero a mi mamá, nos dio 20 dólares y con 20 dólares nosotros nos lanzamos a abrir una escuela que hoy cumple 14 años y que ha ganado los méritos como para traernos a nosotros aquí en esta noche. Sí sabíamos, yo sabía un par de principios que queríamos para la organización. Cuando yo estuve aquí en este recinto por muchos años, yo hice mi bachillerato en 10 años, que los disfruté, me tuvieron que sacar casi. luchábamos por el co-gobierno. Nosotros luchábamos porque profesores, trabajadores y estudiantes participáramos de la toma de decisiones en el recinto, el co-gobierno universitario. Esa la sabíamos. Sabíamos que queríamos hacer algo diferente, queríamos hacer algo alterno, no lo que tradicionalmente existe. Y siempre nos gustaron los jóvenes fuera del sistema educativo por una multiplicidad de razones. Así que para diseñar nuestra escuela, hicimos dos gestiones fundamentales. Una, darle participación a los que se iban a convertir en estudiantes, de los cuales aquí hay dos, de la primera clase graduanda, Mirza y Guigo, darle participación en una gestión de co-gobierno de la organización y les preguntamos, ¿qué no funcionó en la escuela en la que tú estabas antes? Que eso ahorita ustedes le pueden preguntar. ¿Y cómo sería una escuela que funcionaría? Así que los estudiantes fueron quienes realmente aportaron al primer diseño de la organización. Queríamos trabajar en lo que se llama comunidades en desventaja con un sector poblacional que la literatura le llama jóvenes en riesgo, youth at risk. sugiriendo que es un problema, que los jóvenes vivan en riesgo como problema. Yo no lo entendía bien porque no es la juventud la época de tomar riesgo, de asumir los grandes riesgos, de plantearse las transformaciones necesarias. Así que nos acercamos al concepto de jóvenes en riesgo, pero no desde la concepción esa de que es un problema ser joven y tomar riesgo, sino de que es una oportunidad. Jóvenes que toman riesgo. Y cómo entonces la conversación debe ser, ¿qué riesgos tomar? ¿Qué riesgos tomar? ¿Qué riesgos no tomar? Y saber que los riesgos, cuando tú tomas un riesgo, eso trae consecuencias. Y que tú has de asumir la responsabilidad por la consecuencia de los riesgos que tú tomas. Pero jamás proponernos sacar, quitarle a la juventud su capacidad del riesgo total. Los riesgos que tomábamos, la decana y yo y la doctora Sara Santiago, que están allá atrás en este recinto. Si les contamos, usted va a decir cómo va a ser, señora decana. Pero también el reconocer que los estudiantes que llegaron a ser nuestra primera matrícula y de ahí en adelante, que han sido marcados con tantos nombres, con tantos epítetos, con tanto prejuicio, donde se nos dice que si tú dejas la escuela, lo único que te toca hacer es seguir el camino de Aníbal y cogerte la cárcel o la tumba sin entender todo lo que Aníbal es capaz de lograr con tan solo recibir el apoyo y las oportunidades necesarias y basarnos en los talentos y los intereses de los estudiantes en un profundo proceso de sanación. Porque nosotros hemos herido a un segmento mayoritario de nuestra niñez y nuestra juventud. Con ese acto de bullying que cometemos como país de llamarles desertores escolares, a todos estos que están aquí sentados fueron marcados como desertores escolares que si ustedes hacen el ejercicio de buscar en el nuevo, la nueva palabra, Google, antes buscábamos siempre en la Biblia, ahora buscamos en Google, hasta los versículos de la Biblia, pueden hacer el ejercicio de buscar la traducción de desertor en Google Translate y van a encontrar las palabras que dice donde la última abajo es rata, rata. Define el nuevo referente Google de lo que es un desertor, una rata. Le dijeron a estos jóvenes que están aquí sentados y los hemos herido profundamente y por eso nosotros encontramos que era vital antes que cualquier otra gestión un proceso de sanación. Aquí nuestro estudiante Abiel restableciendo la relación con su mamá luego de mucho tiempo de estar rota por los necesarios procesos de sanación. Nuestra escuela construyó toda una filosofía que está en todo ese montón de palabras que están ahí pero que solo me quiero referir a qué es lo que nuestra escuela persigue como resultado es lo que llamamos el perfil de la comunidad de nuestra escuela que por muchos años le llamaba a nosotros el perfil del egresado. Se supone que el estudiante entrara pues con todo ese descriptivo problemático y que saliera con este perfil más adelante en el camino entendimos que no es verdad que nosotros podemos lograr ese perfil en un estudiante si nosotros no logramos ser así. Si nosotros como los adultos que participamos en el proceso no somos el perfil que proponemos jamás vamos realmente a aportar a que el estudiante lo sea por eso lo llamamos el perfil de la comunidad de nuestra escuela. antes yo decía que cuando yo sea grande quiero ser así ya no voy a ser grande así que por lo menos que pueda ser así. ¿Qué es lo que nuestra escuela persigue como resultado? Que todas y todos quienes participamos de la organización nos formemos como activistas emprendedoras y emprendedores de nuestro sustento que nosotros realmente en el grupo poblacional que nosotros trabajamos la dependencia de las ayudas de gobierno es algo que nos amarra que nos ata por lo tanto nosotros queremos realmente poder producir lo que nos comemos. Emprendedores y emprendedores de familias saludables que muchos de nuestros estudiantes no han tenido líderes de comunidades autogestionarias que construyen solidariamente un Puerto Rico equitativo justo y democrático. Para eso nosotros tenemos un proceso que seguimos en la organización compuesto fundamentalmente de 12 elementos que no tienen que suceder en secuencia los 12 elementos excepto los primeros los primeros tres elementos si han de suceder en secuencia luego lo otro se desarrolla de la forma que necesite desarrollarse. El primer elemento en el modelo de servicio de nuestra escuela le llamamos establecer contacto humano. Toda persona que llega a nuestra escuela llega porque tuvo un problema. Yo llegué a nuestra escuela porque tuve un problema la muerte de mi hija. Mi esposa que no era la mamá de mi hija sino una buena amiga llegó a la escuela porque tenía un problema la depresión de su esposo y así cada persona que llega a nuestra organización llega porque tuvo un problema y lo menos que necesita es que tú le recibas detrás de un counter y le entregues una planilla para que la llene un formulario un proceso tan frío como eso así que nosotros alguien deja de hacer lo que esté haciendo y se sienta a conversar quién tú eres y qué te trajo aquí y establecer una relación en contacto humano de ser humano a ser humano no un proceso estadístico ni nada por el estilo en ese proceso de conocernos de comenzar a conocernos que en el sentido religioso leí yo que conocer quiere decir amar en ese proceso de comenzar a amarnos entonces cuando le preguntamos al estudiante después de darle toda una cantidad de información quiere ser parte de nosotros al candidato ¿verdad? y nos dice que sí le decimos bueno pero primero que todo deberás asistir a un taller que es un taller que sucede por tres días en un bosque de Puerto Rico en Orocovis y si tú quieres plantearte la posibilidad de ser parte de la comunidad de nuestra escuela si quieres estudiar en nuestra escuela o quieres trabajar en nuestra escuela primero habrás de ir a ese taller en ese taller vamos a trabajar el autoconcepto negativo que trae con el que llegamos a nuestra escuela que te hayan tratado de pichón de criminal o sea tú dejaste la escuela nadie te preguntó por qué dejaste la escuela realmente a muchos no le importó y algunos se alegraron de que tú no volvieras por allí y de inmediato te conviertes en una estadística de que el no sé cuánto por ciento de los confinados son de sectores escolares o sea que como es ese asunto yo dejé la escuela quiere decir que estoy 75% adentro por estadística y todas las cosas que se dicen del joven que sale de la escuela por una inmensa diversidad de razones como base de la criminalidad en Puerto Rico que yo no estoy negando que hay mucho joven que dejó la escuela que cae en conducta criminal como hay tanto joven que no dejó la escuela que cae en conducta criminal pero no puedo jamás aceptar que ninguno de estos que está aquí iba a ser un criminal bueno hay uno que tenía eso como trayectoria a seguir de parte de su familia pero conózcanle conózcanle para que ustedes sepan que esta gente no iba ni para la cárcel ni para la tumba lo más seguro que para los cupones por mucho tiempo ok en esa trampa de la dependencia por habernos explicado que Puerto Rico es un país pequeño sin ríos navegables sin recursos naturales que cabe 6 veces tanto domingo y 13 veces en Cuba en ese taller esencia vital que es lo que mi esposa mi hija y yo hacíamos antes de hacer nuestra escuela de donde ella salió al accidente entonces trabajamos el autoconcepto trabajamos la autoestima trabajamos la definición de metas el proyecto trabajamos proyecto crear proyecto personal y trabajamos el proceso de sanación Aníbal te queremos éxito el examen de matemáticas tienes el examen de matemáticas ahora y trabajamos el proceso de sanación que nos permite entonces convertirnos en comunidad convertirnos en familia los jóvenes suben como candidatos o candidatas a estudiantes de nuestra escuela o como candidato o candidata a ser parte del personal de nuestra escuela y bajan de Orocovis como miembros de la comunidad de nuestra escuela sea parte del estudiantado o parte del personal y lo primero que hacemos una vez ya eres parte de la comunidad de nuestra escuela es incorporarnos a un círculo como nuestra escuela está organizada en círculos el referente lo tomamos de Pablo Freire con los círculos de cultura pasar a formar parte de un círculo donde primero que todo vas a responder cinco preguntas ya tú eres en nuestra escuela ya han pasado un par de meses y nos cogen un día de clase todavía aunque todo es clase cinco preguntas la primera pregunta ¿quién soy yo? como dicen los muchachos en verdad ¿quién soy yo? yo soy justo de CUPAY no, no yo me llamo justo y vivo en CUPAY pero en realidad ¿quién soy yo? y para eso se hace todo un proceso reflexivo que te ayuda a determinar quién tú eres una vez definido quién en verdad tú eres entonces te enfrentas a la pregunta ¿y quién yo quiero ser? no que yo quiero ser como decimos los muchachos ¿quieres ser abogado? vete y estudia derecho esa no es la pregunta la pregunta es ¿quién tú quieres ser? ¿qué ser humano tú quieres ser? venimos a dejar el mundo mejor que como lo encontramos cuál tú quieres que sea tu legado cuál tú eliges que sea tu legado tercera pregunta ¿cómo yo llego? ¿de quién yo soy? ¿a quién yo quiero ser? y eso se convierte en un plan estratégico personal en nuestra escuela cada miembro de la comunidad tiene un plan estratégico personal nosotros envidiamos a las organizaciones que tienen un plan estratégico pues nosotros tenemos 300 planes estratégicos y salimos todos los días a construirlos como la organización no puede hacer eso entonces trabajamos lo que es el autoaprendizaje nosotros le explicamos a nuestros estudiantes que nuestra escuela no es responsable de su educación yo no he sido responsable de la educación de ninguno de estos jóvenes cada uno y cada uno de ellos es responsable de su educación nosotros somos el instrumento el apoyo incondicional pero no asumimos la responsabilidad de su formación ellos se forman en círculo en un círculo solidario donde cada quien es responsable de lograr su plan y de que sus 11 compañeros son círculos de 12 personas y que sus 11 compañeros logren el suyo entonces yo soy responsable de mi plan y de apoyarte a que tú logres tu plan y se convierte en un círculo de apoyo que tiene un referente anterior para muchos de nuestros jóvenes que es el corillo lo único que en el corillo la promesa casi segura en el corillo de la esquina la promesa casi segura era la cárcel o la tumba en el corillo sí en el círculo la promesa segura es convertirte en un emprendedor en una emprendedora la cuarta pregunta es ¿qué yo necesito aprender para lograr mi plan? porque no todas las personas necesitamos aprender lo mismo no todos debemos saber lo mismo es la diversidad de los saberes que realmente se construye el desarrollo y yo necesito aprender aquello que realmente me apoya a lograr mi plan y la quinta pregunta es ¿cómo yo aprendo? porque no todos aprendemos del mismo modo siendo ya parte del círculo y corriendo todo el proceso la educación la hacemos basada en proyectos el círculo es un círculo fundamentalmente temático hay círculos de artes hay círculos de deportes hay círculos de agricultura hay círculos de salud círculos de estudiantes de jóvenes que quieren venir a las universidades son círculos temáticos donde los proyectos construyen conocimiento desarrollan capacidades en relación a lo que es mi plan a lo que son mis metas luego hacemos todo un proceso de evaluación en todos los aspectos necesarios a conocer es un proceso realmente de implantación de los planes estratégicos personales por lo cual evaluamos continuamente cómo voy en la ejecución de mi plan usamos el mecanismo fundamental de la auto evaluación como le llamamos auto evaluación a través de mis ojos y de los tuyos en el círculo el participante presenta su auto evaluación al grupo y el grupo le reacciona en términos de estar de acuerdo o comentar algunas diferencias trabajamos todo el tiempo todas esas fotos son fotos reales no son fotos de internet no son fotos de ninguna otra cosa son fotos de actividades de nuestra escuela ahí están haciendo el ejercicio de círculo en la bahía bioluminiscente en vie que es una educación que sucede por todos lados trabajamos en lograr todo ese proceso de sanación que se inició en aquellos tres días pero que realmente toma mucho más tiempo que eso buscamos lograr el dominio de destrezas básicas ciudadanas éticas y académicas los niveles de rezago académico que traemos a la escuela en transcripciones que dicen décimo grado producto de las pruebas diagnósticas nuestros estudiantes están en cuarto grado en español en tercer grado en matemáticas y en cero en inglés aquí está llegando la directora ejecutiva de la organización mi amada esposa Ana Iris así que tenemos que dedicar un buen tiempo a construir esa base de la cual realmente vamos a poder lograr completar los planes la educación que realizamos le llamamos educación personalizada no es educación individualizada no es educación de una persona a otra persona la educación personalizada por lo general sucede en grupo en nuestra escuela lo único que sabemos conocemos a cada una de las personas y conocemos la trayectoria conocemos lo que le ha dolido lo que le ha herido conocemos sus talentos sus intereses sus aspiraciones y esa es la médula de la organización que recibe cada miembro de la comunidad de nuestra escuela no solamente los estudiantes hemos encontrado que somos un grupo con múltiples talentos e intereses que fuimos señalados y me incluyo porque a mi me señalaron de cuanta cosa había de mi intermedia me expulsaron este hemos sido señalados y tenemos hasta escrito en una de esas marcas que le llaman PEI el programa educativo individualizado que nos consigna como estudiantes de educación especial el principal mal del momento que es el déficit de atención e hiperactividad y hemos encontrado que muchísimos de nosotros tenemos un severo déficit de atención hacia todo aquello que no nos interesa es muy difícil atender algo que a ti realmente no te interesa y luego vemos como empiezan a brincar y saltar nuestros muchachos a los 14 años en nuestra escuela llegan de 13 de 14 el grupo de adolescentes brincan y saltan se comportan como si tuvieran 13 y 14 años a sus 13 y 14 años y si no se están quietos o sea pero hemos visto como cuando si les interesa se concentran absolutamente y sacarlos de ahí para mandarlos a otra cosa entonces es la dificultad y una educación basada en proyectos que parte desde conocer a la persona pero que además se basa en sus talentos y en sus intereses pues realmente motiva a nuestros estudiantes y por eso nuestro altísimo índice de retención hoy estábamos admitiendo a a una nueva estudiante en nuestro centro de Loíza comienza mañana que es una de mis nietas Juliana que producto de la terrible tensión que recibe en la escuela regular en la cual ha estado hasta el momento le ha surgido una condición en la cual entre otras cosas se le cayó el pelo y ahora está Calvita Calvita tiene 14 años imagínense una niña que a los 14 años se le cayó el pelo cuando a esa edad ella es una niña preciosa y a esa edad lo que quieren es lucir ahora ella tiene ese ese problema y cuando le estamos explicando cuando yo le estoy explicando junto a las demás personas a la escuela a la que viene como ella es muy brillante y lo va a dominar todo enseguida me dice pero ven acá abuelo y si yo completo todo me tengo que graduar o me puedo quedar y tenemos tantos ejemplos de estudiantes que completan todos los requisitos todos los créditos necesarios para el cuarto año y nos han pedido aquí tenemos a uno a los de Luis y nos han pedido déjame un rato más quiero quedarme un tiempo más en la escuela y siempre nos explican algo que no han dominado o que se yo antes hasta hacían trampa no entregaban un trabajo final por tal de no terminar hasta que le dimos mira no tienes que tratar de cogernos no tienes por qué irte es una educación basada en el desarrollo de los talentos en los deportes en las artes en la tecnología trabajamos el mundo del trabajo desde una perspectiva muy diferente no ese concepto industrial de entrenar para incorporarte al mundo del empleo teniendo las destrezas necesarias de ser obediente de seguir instrucciones de hacer lo que te manden sin chistar sino realmente nuestro currículo lo que persigue formar son emprendedores y emprendedoras de cinco áreas fundamentales en la vida yo a algunos afanados tomando notas les podemos dar copia de esto emprendedor de mi propia vida en un país tan sometido a la dependencia tan condicionado a que me digan lo que tengo que hacer lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer salir de ese marco y emprender tu plan estratégico personal ser emprendedor o emprendedora de tu propia vida de la familia saludable que muchos no tuvieron la oportunidad de tener emprendedor y emprendedora como líder comunitario de la transformación por vía autogestionaria de tus comunidades emprendedor y emprendedora de un Puerto Rico justo equitativo democrático y sostenible y quinto emprendedores de nuestro sustento por vía de lo que se ha llamado la economía solidaria que son las empresas cooperativas de proyectos de producción que tenemos al interior de la de la organización muchos de nuestros muchachos participan de los proyectos agrícolas del desarrollo de lo que se llama nuestro huerto urbano rescatamos terrenos baldíos en los centros urbanos y los ponemos a producir todo tipo de vegetales más estamos pescando el mar nosotros sostenemos que en Puerto Rico que tanta necesidad de desarrollo tenemos y que tantos modelos diferentes discutimos hay tres recursos que realmente no estamos utilizando nosotros no estamos utilizando al máximo a nuestra gente nuestra tierra y nuestro mar son tres recursos que nosotros no estamos utilizando cuando tanto por ciento de nuestra gente es capaz de comer sin trabajar por todo este sistema del programa de asistencia nutricional no se importamos el 85% de lo que nos comemos comemos pescado cabro fresco de Australia y pescado de Alaska en el mismo medio del mar pues tenemos proyectos agrícolas tenemos proyectos de pesca y hasta bromeamos diciendo que algunos de nuestros muchachos lo que hemos hecho un producto yo me acuerdo cuando aquí el profesor Ángel Rivera siempre hablaba de la sustitución de importaciones pues nosotros lo que hemos sustituido es el producto la hierba que se vende muchos de nuestros estudiantes ya llegaron con destreza de venta a nuestra escuela lo que hemos cambiado es la hierba que actualmente eso lo decimos como broma somos una escuela que nos reímos muchísimo realmente la pasamos súper bien celebramos la realización de los planes de cada uno de nuestros compañeros y el elemento número 12 es una vez lograda una meta por ejemplo la meta del cuarto año que no es el propósito de venir a la escuela es simplemente uno de los logros que tú alcanzas en la organización entonces hay un proceso de reflexión y de nuevo comienzo y las imágenes que les presentamos pues son imágenes reales de de lo que hacemos en nuestra escuela en la organización eso es una panorámica muy rápida de un trabajo muy intenso que desarrollamos en la organización me gustaría un poco abrirlo a conversación y que cualquier tipo de comentario pregunta planteamiento que quieran hacer sobre lo que hemos presentado puedan traerlo no así que algo que algo que decir ah tienes otro micrófono algo que decir algo que preguntar algo que comentar sobre lo que hemos compartido hasta el momento me gustaría mucho si puedes presentarte si buenas tardes a todos yo soy Brenda Figueroa soy de la facultad de educación del programa graduado y estoy aquí porque me llamó la atención lo de la parte de políticas públicas porque estoy haciendo una tesis sobre la reforma educativa en la educación matemática pero de la década del 90 entonces no me queda claro la parte esta de la enseñanza con los estudiantes si ellos me pudieran contestar o sea por ejemplo en una clase de matemática entiendo que es enseñanza personalizada pero como hacen pues para transmitirles a ellos esos conocimientos matemáticos y otra cosa es como esa escuela está atada al departamento de educación ¿verdad? nuestra escuela opera bajo el consejo de educación eso es algo que cuando vayamos a política pública quiero explicar más en detalle está atada al sistema educativo del país no al departamento de educación eso lo voy a explicar pues entonces ¿cómo cómo es que se puede todavía mantener esa escuela? porque el sistema educativo tradicional es a base de los fondos federales ¿cómo es que hacen para que esa escuela todavía permanezca ahí trabajando? ¿quién le mete? ¿se presenta? bueno buenas noches mi nombre es Jorge Fernández Rodríguez soy egresado de nuestra escuela y parte del personal de nuestra escuela de la comunidad pues yo diría que ¿verdad? ¿cómo se mantiene? pues con amor porque si realmente tú una organización donde tú realmente la amas y la adoras pues van a venir muchas bendiciones y van a venir todas las cosas que tienen que venir en el pasado ¿verdad? justo nos lo he contado la escuela operaba sin dinero y pues gracias a Dios ahora se opera con un poco de dinero pero en el pasado se operaba así preguntaste sobre la matemática aquí está nuestra primerísima maestra de matemática que estuvo en aquel momento Flor Leida si puedes compartir un poco sobre tu experiencia enseñando la matemática aquí también está otra maestra de matemática y de muchas otras cosas de nuestra escuela y eres de la época en que no había dinero bueno ¿cómo se mantiene? como dice él por amor soy de la época en que nos reuníamos hoy en una casa al otro día en una biblioteca al otro día bajo un palo y trabajamos si había dinero había y si no había pues tampoco y todos estuvimos ahí ninguno nos fuimos este hasta que los estudiantes estaban con nosotros y cómo era la clase de matemática pues mira ha ido evolucionando a cuando yo empecé pero es bien lo que les interesa hablaba con Justo y él me explicaba pues pues ¿qué tú quieres? ah mira yo necesito que me financien un proyecto a cualquiera de los muchachos y entonces pues ahí tienen que integrar las destrezas matemáticas para buscar su presupuesto y ahí tenemos que sumar y ahí tenemos que hacer todo lo que se relaciona con las matemáticas pero básicamente como Justo ha dicho es sobre los intereses de los estudiantes y como se mantiene a base al amor y al compromiso de todos los maestros yo tengo mucho que salir y todavía fíjate ando atrás de ellos y procuramos que la educación sea vida real mira allá al fondo que la educación sea vida vida real sobre vida real eso fue por los primeros seis años entre los seis y los doce años entonces estuvimos en una mejor situación económica donde fuimos descubiertos y utilizados como modelo de política pública a los doce años se firmó en Puerto Rico la ley habilitadora de la educación alternativa la ley 213 del año 2012 comenzamos trabajando con la administración del gobernador Pedro Rosselló para obtener nuestro gran desarrollo de Sila Calderón perdón pudimos tener nuestro gran desarrollo bajo la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vila la ley habilitadora de educación alternativa la firmó el gobernador Luis Fortuño y actualmente está implantando esa ley la administración del gobernador Alejandro García Padilla ha sido uno de los pocos proyectos que ha cruzado administraciones y hoy día todo el amor también se sostiene con el dinero de ustedes los contribuyentes que es el modelo que voy a explicar un poco más adelante la directora ejecutiva Buenas noches mi nombre es Anairis Guzmán directora ejecutiva de nuestra escuela y me gustaría aclarar yo sabía que tú ibas a terminar haciendo eso por eso llegué tarde Buenas noches me gustaría contestar la pregunta con relación a cómo manejamos por ejemplo las matemáticas que siendo una asignatura secuencial requiere que nos esforcemos un poquito más en cómo manejar el apresto de los estudiantes con relación a las destrezas y aunque trabajamos a base de los intereses de los estudiantes y a base del proyecto que sea que ellos escogen los maestros entonces trabajan un currículo emergente partiendo del interés de los estudiantes y ciertamente lo primero que hacemos cuando ellos llegan es un diagnóstico para saber exactamente dónde están porque sabemos que las transcripciones de crédito no revelan necesariamente el dominio de las competencias así que utilizamos varias estrategias una es que el maestro tiene que ponerse sumamente creativo para al momento de enseñar las destrezas sean relacionadas al interés del grupo a base del proyecto que escogieron es lo primero quizás si yo hablo un poco de un proyecto en específico es más fácil visualizarlo por ejemplo el proyecto de agricultura los estudiantes tienen que trabajar todo lo que es medidas con relación a la construcción de las cajas entonces no es solamente que aprendemos sobre medidas que hacemos las cajas ahora mismo están creando un invernadero todo eso conlleva un análisis de gasto un presupuesto se integra el álgebra en términos de las variables o sea cuáles son las cosas que podríamos necesitar para cuánto o sea cuáles son las medidas del terreno cuánto dinero visualizamos ganar si lo hacemos por aquí si lo hacemos por allá si maximizamos no solamente el espacio horizontal sino también si consideramos vertical o sea cómo podemos ir incrementando las ganancias totalmente integrada y completamente en contexto la razón por la que cogí el micrófono es porque el otro día alguien señaló que nosotros no podemos seguir hablando de amor para no entrar en la materia ¿verdad? y realmente me impactó así que cuando escuché a nuestros muchachos hablar de amor a la soltada porque la verdad es que eso es lo que impera en la organización y pensé que es cierto que necesitamos profundizar en lo que hacemos en el rigor académico para que se entienda que nuestra escuela no solamente trabaja con el amor aunque es la razón de ser de la organización sino que somos muy rigurosos académicamente también buenas noches mi nombre es Joana Burgos soy trabajadora social de profesión pero ejerzo consultoría de asistencia técnica a proyectos de título 4 todos estos programas que funcionan como método alterno en un horario en las tardes fuera del horario regular y una de las cosas que observo que hago durante mi trabajo en la asistencia técnica es que muchos proyectos encuentran dificultad en atraer a los padres a integrarlos en los proyectos mi pregunta es ¿qué estrategia ustedes utilizan para mantener una comunicación efectiva con los padres mientras los estudiantes están recibiendo los servicios en nuestra escuela? nosotros no no matriculamos estudiantes en la escuela nosotros matriculamos familias cuando viene un joven por lo general viene acompañado de algún adulto que le trae porque este muchacho no quiere estudiar y este muchacho esto, aquello y lo otro hay un adulto interesado casi siempre son madres o abuelas pero pueden ser también hogares sustitutos pueden ser monjas casi nunca son papás varones pero también los tenemos papás varones y nosotros le explicamos al adulto interesado y al joven que en el proceso no se trata de que el joven se matricula y estude y completa su cuarto año sino que la familia se matricula para más nuestra escuela tiene cinco criterios de admisión a la organización donde el primero es ser familia una vez ingresa un joven ya el resto de la familia adquiere derecho a estudiar en nuestra escuela sus hermanos hermanas o sus mismos padres adquieren el derecho a estudiar en la escuela no tienen que pasar por procesos de lista de espera ni nada por el estilo y ese taller al cual se comprometen los jóvenes en ir el adulto interesado o los adultos interesados en la formación del joven se comprometen por igual y tienen que participar también y es un acuerdo que se hace o sea que lo hacemos en equipo con la familia y no existe la posibilidad de que tú dejaste a tu muchacho solo que haga el proceso realmente la que se incorpora es la familia y en el interés que puede tener esa madre esa abuela en que se beneficien el resto de sus hijos pues se tiene que mantener el vínculo familiar con la organización además de que hay mecanismos reales de participación no traemos a los familiares para que pinten o para que le hagan favores a la organización sino que tienen derecho a participar en la toma de decisiones de la organización nuestra escuela es una escuela que practica la democracia nos reunimos en asamblea cuatro veces al año para la toma de decisiones de la organización y ahí los familiares tienen cualquier familiar tiene un voto como lo tengo yo y como lo tiene cualquiera de los estudiantes además aquí tenemos una papá y una mamá que no pueden hablar de eso ¿cómo es la participación de padres y madres en nuestra escuela? cien por ciento es como dice justo nosotros no matriculamos solamente los jóvenes dentro de esa matriculación el papá tiene que acompañarlos porque ahí es donde entonces hacemos lazos afectivos con la familia así que en el momento que se necesitan los papás de los estudiantes ellos solitos llegan si nosotros hacen mucho esfuerzo es solamente como que avisar les diré mamá papá que den entonces ellos llegan y nos incluimos porque tengo uno de mis hijos estudiando allí donde trabajo y uno graduado pero cuéntenle de ustedes dos nosotros bueno yo llegué primero a la escuela a través de la trabajadora social de la escuela donde estudiaba mi nene mayor ella me explica del programa yo pues si uno más te voy a chequear a ver que hay allí cuando llego está Ana Iris y cuando llega allí dije este es mi lugar este es el lugar donde yo quiero estar así que de ahí en adelante entonces comencé el proceso de aprendizaje como estudiante como estudiante exacto una vez finalizo mi cuarto año Ana Iris me acompaña a particular el próximo día a estudiar ciencias secretariales porque yo quería ser secretaria no trabajadora social así que estudio durante un año estoy como tres meses fuera buscando empleo una vez me graduo aparece la plaza en nuestra escuela y justo me dice Ana Iris fue la que me dio 20 para acá ahí en ese proceso de ser recepcionista Ana Iris siempre me decía que yo era la trabajadora de los estudiantes sin ningún título así que yo decido irme a estudiar trabajo social mientras soy recepcionista en ese proceso mi nene me dice mami quiero irme para tu trabajo y pues para mí es un poquito difícil porque eran más grandes que el mío el mío tiene 13 años tenía el grande así que yo le dije pues sí vamos para allá con mucho orgullo puedo decir que se graduó de cuarto año hace un año atrás y ya lo que le queda son tres meses para graduarse de mecánica automotriz en ese proceso yo estudio lo que es trabajo social así que hoy en día llevo ya dos años siendo trabajadora de nuestra escuela con mucho orgullo así que no solamente un programa más nosotros somos más que una familia tan es así que allí estudia mi otro hijo mi sobrina se graduó mi sobrino se graduó mi hermana se graduó y por ahí tengo varios más de mis sobrinos que entonces intereso matricularlo en nuestra escuela porque como ya les dije no es solamente una escuela es una familia donde entonces no somos ya especialistas ni trabajadores sociales somos entonces pues milistas ahí y justo Canti cuando estaba con nosotros así que en ese proceso pues Buenas noches mi nombre es Jesús como saben pues llegué por allá a la escuela y seguimos ahí los dos bregando también me gradué seguí trabajando en la fábrica donde trabajaba y de la noche a la mañana en un tiempo pues caí aquí estoy ahora aquí trabajando soy el chofer de la escuela soy el chofer pero es algo un poco complicado porque en la guagua hay que ser chofer papá, mamá, abuelo, tío dicen bendición bendición padre, bendición tío y así uno los despide y son estudiantes y como dice justo pues aquí esto es cuestión de familia como al igual hay un taller para los estudiantes también existe el taller de padres y ahí el padre tiene que participar en un taller y ahí se va haciendo la familia todo el mundo compartiendo ahí tiene una familia muy extendida justo gracias de nuevo por estar aquí me preguntaba mencionaste algo de listas de espera existe listas de espera para estudiar en nuestra escuela y lo segundo es hay mucha gente que tiene el don de ser educador pero no necesariamente tienen el título nuestra escuela en ese sentido le brinda esa oportunidad o para ser maestro en nuestra escuela tiene que estar pasado por el proceso de certificación del departamento los cinco criterios de admisión pues dije el primero es ser familia cuando entra un miembro de la familia el resto tiene derecho a estudiar en nuestra escuela el segundo es referidos del departamento de educación esos estudiantes que el departamento de educación marca como jóvenes en riesgo de abandonar la escuela pues somos un centro en el cual se nos refieren estos jóvenes el tercero es ser referido por el departamento de la familia hogares sustitutos usan a nuestra escuela para matricular a los jóvenes que acaban de heredar somos un centro de lo que llaman desvío del sistema de corrección es el cuarto criterio y el quinto criterio lamentablemente es la lista de espera hemos llegado a tener sobre dos mil jóvenes en lista de espera que realmente no van a estudiar en nuestra escuela porque nuestra escuela necesita ser una escuela pequeña tenemos trescientos estudiantes en cinco centros en Puerto Rico porque nuestra escuela necesita ese contacto personal y necesita la educación personalizada cada uno de nosotros necesita conocer a la otra persona y si eso se masifica realmente se imposibilita creo que es un buen pie forzado para pasar a la segunda parte y sí como plantea Ana Iris somos muy rigurosos en las credenciales del personal que viene a trabajar a la organización los maestros tienen que ser maestros licenciados pero siempre buscamos que sean acabaditos de graduar que seamos su primera experiencia de empleo como maestro o maestra pueden haber trabajado en Berger King en cualquier otro sitio parecido pero preferimos ser el primer centro donde dan clases igual que con los trabajadores sociales es un cuerpo fundamental de la organización el trabajo social ustedes conocen las escuelas de nuestro país públicas y privadas que tienen 500 700 estudiantes y uno o dos trabajadores sociales nosotros para 300 estudiantes tenemos 8 tenemos 8 trabajadores sociales y somos centro de prácticas de todas las escuelas de trabajo social de Puerto Rico por lo cual ¿cuántos practicantes tenemos en este momento? Cantí Cantí es la que coordina la práctica mi hermana tenemos 22 practicantes de trabajo social porque es un componente esencial a nuestra educación y a la educación en general en Puerto Rico pública y privada pero toda persona adulta que trabaja en la organización si ejercen el rol de mentores de un grupo de estudiantes que así le seleccionan Guigo es nuestro mentor por excelencia al que le llaman Jesús nuestro Guigo es mentor por excelencia porque muchas de las conversaciones más esenciales se dan en la guagua sobre todo cuando hacen viajes largos y todo lo demás y él tiene todas las capacidades necesarias para esa mentoría lo que sí estamos pasando a posibilitar porque se tienen maestros maestras trabajadores sociales formados en este recinto y en muchos otros recintos del país que no conocen la educación alternativa me decía un joven maestro que lleva un mes en nuestra escuela el otro día que es graduado de la facultad de educación Eugenio María de Osto de este recinto graduado de una forma sobresaliente que todo lo que él ha enfrentado en este mes de trabajo él nunca se lo enseñaron él decía bromeando que ese día yo falté porque a mí esto no me lo enseñaron y él está aprendiendo a ser maestro sobre la práctica por lo cual en la facultad Eugenio María de Osto ha iniciado desde el semestre pasado el primer curso de educación alternativa se llama así mismo lo estoy facilitando yo educación alternativa una alternativa para la educación y ya el recinto está construyendo una certificación en educación alternativa no solo para maestros sino que correrá por la diversidad de facultades del recinto para que tu trabajador social además te puedas preparar con tu certificado de educación alternativa o en cualquiera de los diversos áreas en que puedes trabajar en la organización en nuestra organización entonces nosotros no entendimos por esa situación de la lista de espera que no es verdad que nosotros vamos a atender la necesidad realmente somos incapaces para atender la necesidad por lo cual en el plan estratégico de nuestra organización nuestra escuela lo que es el servicio educativo formativo de la comunidad de nuestra escuela es una de siete metas de la organización que es la primera meta fundamental las otras seis metas la segunda es la gestión de sustentabilidad que de eso voy a explicar un poco en el tercer tema que es el de la política pública asegurar la sustentabilidad de nuestra escuela garantizando primero que todo no es el dinero es la excelencia en el servicio que te hace merecedor del dinero porque si tú no te mereces el dinero que no te llegue tú realmente tienes que recibir los fondos del pueblo de Puerto Rico porque te los mereces porque te los ganaste por la excelencia en tu servicio diversificando la obtención de fondos y las estrategias de desarrollo la meta tres del plan estratégico de nuestra escuela es alcanzar la formación y participación óptima de la comunidad de nuestra escuela que los adultos de nuestra escuela logremos ser como proponemos a nuestros estudiantes que sean poder enseñar con el ejemplo no con teoría no con la palabra sino con la acción que nosotros seamos nuestra propuesta y para eso tenemos un proyecto que se llama Nuestra Escuela Interior bajo la Facultad Pedagogía de la Esperanza que es una escuela al interior de nuestra escuela y nos reunimos semanalmente el personal a capacitarnos en todo lo que es nuestra propuesta la cuarta y quinta metas se convierten y sextas se convierten en la alternativa a la lista de espera nosotros con miles de estudiantes que no van a ingresar a la organización entendimos un día después que este primer grupo se graduó el de Militza Guigo y otros más y se fueron al mundo regresaron corriendo a la organización porque lo que encontraron allá afuera era como lo que había antes de venir a nuestra escuela y no como lo que tenían en nuestra escuela y nos dimos cuenta que habíamos construido una burbuja dentro de la cual todo era perfecto pero no es el mundo real no es el Puerto Rico al que nosotros nos reintegramos cuando salimos de la organización por eso entendimos bajo una consigna que estableció Ana Iris que la educación alternativa transforma vidas la vida de cada uno de nosotros los que hemos participado pero solo la educación pública libre y gratuita es capaz de transformar la nación quien único puede transformar nuestra nación es la educación pública y entonces nos propusimos dos cosas la transformación de la educación pública no es convertirla en privada sino en mantenerla en defenderla pública pero convertirla de una educación para la subordinación transformarla en una educación liberadora en una educación para la liberación con lo cual no quiero decir independencia yo en este recinto hice de todo por la independencia de Puerto Rico me fui a Puerto Rico y entendí lo equivocado que estábamos que no es verdad que un Puerto Rico libre va a ser puertorriqueños y puertorriqueñas libres que exactamente al revés puertorriqueños y puertorriqueñas libres harán un día a Puerto Rico libre con lo que eso quiera decir ya lo dirán esos seres libres dirán el Puerto Rico que quieren construir así que trabajamos la libertad del ser humano sobre todo la liberación de la dependencia así que un día yo decidí que ya no iba a luchar más por la independencia ahora dedico cada uno de mis días a luchar contra la dependencia y ojalá que el resultado nos encuentre al final en el mismo sitio pero es salir de ese yugo de la dependencia de sentirte menos de sentirte incapaz que no puedes y que en ese proceso de liberación del ser humano entonces colectivamente tracemos el rumbo y por eso trabajamos lo que hemos llamado un proyecto de país porque hemos encontrado en países que han usado la educación para ir del no desarrollo al desarrollo una fórmula que ha probado funcionar y hoy día son paradigmas de la educación como el caso de Finlandia que todo el mundo lo usa de ejemplo y que un boricua de Cabo Rojo que hizo su maestría en educación en Finlandia de las primeras cosas él se fue para Finlandia para traer el modelo para acá y desarrollar a Puerto Rico y cuando estaba allá se dio cuenta de que no aplica de que el modelo finlandés no aplica en Puerto Rico porque ellos acordaron un proyecto de país como nación acordaron un proyecto de país diseñaron un modelo de desarrollo que construye el proyecto de país y se fueron al salón de clases a enseñar el proyecto de país y el modelo de desarrollo y cuando un niño luego joven sale de la escuela sale totalmente insertado en el proyecto de país y totalmente capacitado dentro del modelo de desarrollo en Puerto Rico ¿cuál es el proyecto? ¿qué exactamente es lo que nosotros estamos construyendo? ¿cuál es? como que el norte ¿cuál es el modelo de desarrollo de Puerto Rico? entonces si en Puerto Rico no hay un proyecto y no hay un modelo de desarrollo ¿qué caramba es lo que nosotros enseñamos en la escuela todos los días? ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo en la clase diaria? en cualquier escuela pública o privada de Puerto Rico si no es la ambición del éxito personal individual y qué país construye un montón de individuos preparándose para su éxito personal que en demasiadas ocasiones en una sociedad competitiva mi éxito depende de tu fracaso yo te tengo que pasar por encima para yo ganar entonces ¿qué país se construye de ese modo? así que nuestra meta y en esa se forma todo nuestro estudiantado y personal es formar parte junto a un gran colectivo de la formulación y construcción de un proyecto de país quinta meta aportar nuestros conocimientos y colaboración a comunidades y ciudades para que logren desarrollar e implantar iniciativas de autogestión educativa la autogestión es medular a nuestra organización desde las comunidades desde las ciudades en Cagua tenemos lo que llamamos la iniciativa Cagua ciudad educadora donde bajo un sueño de el queridísimo alcalde William Miranda Marín fenecido alcalde Willy quería convertir a toda Cagua en lo que él llamaba el aula magna y que todos los espacios de la ciudad fueran espacios educativos formativos para bien porque en donde quiera que tú estés en la ciudad tú te estás formando tú estás aprendiendo todo el mundo tira basura a la calle y no pasa nada tú estás aprendiendo a tirar la basura va en la calle ahora si es una ciudad en la cual todo el mundo se ocupa de la limpieza y así se modela pues entonces eso tú aprendes y convertir la ciudad en un espacio educativo formativo y salirnos del salón de clase e irnos a las plazas a los parques a los museos en el proceso educativo pero sobre todo desde allí desde donde realmente se puede transformar la nación y la sexta meta del plan estratégico de nuestra escuela es compartir conocimientos y prácticas efectivas con el sistema de educación pública que no es igual a departamento de educación el sistema es mucho más complejo que el departamento de educación y las escuelas operan en muchas ocasiones por cuenta propia y desarrollan sus iniciativas y en Puerto Rico todos los días nos hartamos con todo este montón de titulares de la pobrísima educación pública que tenemos en toda la agenda que persiguen quienes publican todo eso y no nos fijamos en las cientos y cientos de escuelas maravillosas públicas que hay en nuestro país que tienen proyectos que realmente motivan a sus estudiantes que derrotan el supuesto aceptado a nivel mundial de que a mayor pobreza peor aprovechamiento si ustedes van a la barriada morales de Cagua la comunidad de mayor reto económico y social en Cagua tienen la única escuela de Cagua que no está en plan de mejoramiento de mejores resultados académicos pero de mejor formación proceso de formación de su comunidad educativa en la barriada morales de Cagua por el estilo hay muchísimos ejemplos en Puerto Rico así que nosotros no en conjunto con el departamento de educación porque cada vez que estás y yo soy de las bien pocas personas que defiende a nuestro secretario de educación a mi queridísimo amigo Rafa Román no en conjunto con el departamento porque cada vez que estás cuadrando un buen proyecto cambian el secretario entonces todo se viene abajo porque si lo dijo un secretario anterior eso no va si no trabajamos con los sindicatos de la educación que en la democracia sindical los lideratos sindical aquí son eternos duran para siempre y ahí si tú logras relaciones estables que duran para toda la vida y trabajando directamente con el personal de las comunidades educativas en las escuelas donde nosotros hemos logrado empujar que se implanten elementos de la ley orgánica del departamento de educación que provee la autonomía que provee para que los consejos escolares dicten pautas en las escuelas recuerdo una vez un director que yo le decía y vamos a reunir el consejo escolar y el consejo escolar va a intervenir el currículo y la administración de la escuela y me decía pero justo nos vamos a buscar un lío eso es legal yo digo no, no no hacerlo es ilegal eso es la ley la autonomía de las escuelas es la ley y tú no te puedes buscar un problema por cumplir la ley le decía yo si mírame a mí por primera vez en mi vida defendiendo una ley yo que las he violado casi todas y si aquí hay una ley progresista de educación que realmente tenemos que ocupar sus espacios y trabajar en la defensa de la educación pública y en la transformación de la educación pública porque es la única capaz de transformar la nación y nuestra séptima meta estratégica es entonces salir de la insula y cuando salimos de la insula dejar de mirar solo hacia el norte establecer relaciones de mutuo desarrollo desde la perspectiva socioeducativa y expectativas del proyecto país como el caribe latinoamérica y la comunidad educativa internacional y nuestra escuela ocupa la secretaría general de lo que se llama encuentro de nuestra américa que es un movimiento que es un movimiento que es un movimiento transformativo de educación transformativa de la realidad de los países que ya abarca a 19 países del hemisferio americano más desarrollamos desarrollamos el proyecto que es la transformación de una escuela en el modelo de nuestra escuela en Nairobi en Kenia en Chuleyetu quiere decir nuestra escuela en Swahili y es otro de los proyectos que desarrollamos la educación alternativa no va a ser el cambio en Puerto Rico a base de matricular jóvenes en nuestras pequeñas escuelas alternativas y no podemos promover ni podemos permitir que la opción sea multiplicar masivamente las pequeñas escuelitas privadas alternativas realmente nuestra agenda tiene que ser la transformación de la educación pública en educación liberadora en educación transformativa y vuelvo a insistir lo que liberación del ser humano quiera decir eso lo sabrá cada ser humano en ese proceso de liberación nos basamos mucho en la práctica en la literatura en la ideología freiriana de Pablo Freire porque entendemos que él resume en sus escritos de Sócrates para acá a todo el que ha hablado de transformación de la de la educación eso a muy grandes rasgos como ONG que es lo que nosotros nos proponemos en Puerto Rico no nosotros ser la alternativa la solución sino meros provocadores de un cambio a gran a gran escala de transformación pero desde la base fundamental la escuela pública eso como segundo tema y antes del tercero es políticas públicas comentarios que decir yo trato yo trato de ser pero se me hace tan difícil una pregunta ¿cómo podría la universidad y esta facultad en particular ser parte o ser colaborador de este proyecto? estoy pensando porque conozco que hay un grupo de colegas de profesores que están comenzando o están dándole continuidad a un proyecto de educación en las cárceles y hay compañeros como Arón con este doctor Tico etcétera que ya están trabajando en esa iniciativa y los recordé cuando estaba hablando Aníbal igualmente siempre recuerdo el proyecto de nuestra escuela en Loíza y siempre he pensado en quizá la posibilidad de empezar a adoptar una escuela de noveno grado porque cuando empiezan las tasas altas de sección escolar para acompañar a esos estudiantes y también como parte de las nuevas iniciativas fomentarles que piensen en la universidad como una alternativa y que pues vengan aquí a hacer estudios aquellos que quieran hacer estudios universitarios algo que yo entiendo es fundamental porque hemos vivido la experiencia desde el recinto y sus facultades y sobre todo mi facultad esta es la investigación que valide las prácticas las teorías que cosechamos en los modelos alternos en los modelos alternativos hoy estaba viendo una presentación que hizo el viernes en nuestra escuela el doctor José Franceschini psiquiatra neurocientífico sale por radio y televisión para mi siempre yo oíto porque era mi compañero del partido socialista hace cerca de 40 años este y este neurocientífico psiquiatra plantea todas las teorías de como realmente opera el cerebro y como el cerebro requiere de diversas alternativas de diversas opciones de un escenario heterogéneo que permita posibilidades y tomó el modelo de servicios de nuestra escuela punto por punto elemento por elemento y fue probando a base de la neurociencia por qué funciona por qué es que el contacto humano funciona por qué es que el taller esencia vital funciona pero basado en ciencia basado en ciencia y de rebote estas investigaciones prueban por qué la homogeneidad el entendernos a todos iguales y el darnos a todos la misma receta no funciona la investigación que valide las prácticas alternas es un medio muy importante el exponer al estudiantado a trabajar en la comunidad de escuelas alternativas que existen en Puerto Rico que no estamos hablando de nuestra escuela en Puerto Rico hay decenas de escuelas alternativas verdaderas cuidado con un movimiento que se está desarrollando que se quiere llamar educación alternativa y no dejan de ser escuelas aceleradas de venta de diplomas que tú en un menos nada te gradúas de cuarto año sin necesidad de estudiar lo único que tú no tienes que hacer es estudiar solamente pagar por tu diploma de cuarto año nada que ver la educación alternativa con esas prácticas fraudulentas que ahora estamos estudiando para denunciarlas como trata de niños y de adolescentes esta venta de diplomas nada que ver una cosa con la otra pero sobre todo para mirar nosotros y aquí está el compañero Irán Guadalupe anterior agitador en esta facultad hoy un respetadísimo periodista yo denuncio a todo el mundo hoy un muy destacado sociólogo periodista y compañero a cargo de las comunicaciones de nuestra escuela tenemos una campaña que queremos desarrollar y ahí la facultad pudiera ayudar muchísimo que nosotros le llamamos hay una educación pública que si funciona para nosotros irnos por todo este país a encontrar todos esos nichos en donde hay una excelente educación pública que puede ser a nivel de toda una comunidad escolar o el proyecto de aquel maestro o el proyecto de aquel director o las montones de iniciativas que hay en Puerto Rico que hacen educación de excelencia que hacen formación humana de los seres de la ciudadanía que Puerto Rico necesita y darles luz darles visibilidad a todas esas iniciativas y quitarle peso a esta campaña demoledora en contra de la educación pública en Puerto Rico hay muchas formas promover el certificado en educación alternativa no como una gestión de la facultad de educación sino del recinto en su totalidad por ahí viene un proyecto que se va a llamar Puerto Rico te quiero de ese emprendedor de de las comunicaciones pericos viene con un proyecto Puerto Rico te quiero que es una revista para dar solamente buenas noticias de la autogestión comunitaria de todo lo que se hace en Puerto Rico día a día por miles de puertorriqueños y puertorriqueñas y hermanos que conviven con nosotros aquí construyendo comunidad autogestionando desarrollo desde las bases comunitarias eso es algo que va a ser pretende ser un proyecto del recinto se le está dando mucho trabajo el recinto lo adopte el proyecto pero endosar ese tipo de proyectos nosotros tenemos tesis hermosas de maestría de doctorado de estudiantes de aquí que las han hecho en nuestra escuela y en otras escuelas alternativas darle visibilidad a todo eso traer este debate que Rafael y la asociación han traído o sea este tipo este ciclo un lugar a investigar y si funciona a validar es el Mentau Centro Tau el llamado Centro Tau ok el Centro Tau es este lugar en Loíza en donde nos hemos juntado patrocinado por Ricky Martin y su fundación nos hemos juntado nuestra escuela nuestra escuelita iniciativa comunitaria y ser de Puerto Rico en un proyecto que la doctora Sara Santiago que estuvo aquí hace un rato ha llamado un quinto espacio donde los cuatro nos juntamos no a coincidir en el mismo edificio los cuatro sino a complementar los saberes de cada integrante de ese colaborativo y hemos vamos logrando una educación absolutamente redondeada desde la parte de la salud de la formación de seres sanos de seres sanos el Centro Tau si funciona y ahí la facultad puede ayudar mucho en ese proceso de investigación y de lo que no vaya a estar funcionando dejarnos saber para nosotros corregir si funciona es un nuevo paradigma de colaboración porque nos hemos juntado cuatro a crear un quinto espacio de colaboración y por el estilo la investigación validación y promoción yo creo que son cosas fundamentales que el recinto puede hacer algún otro comentario alguna otra pregunta algo más que decir pues me gustaría terminar muy brevemente con el tema este de la política pública y por qué la educación alternativa realmente más que un derecho es un mandato es un mandato esto es la declaración universal de los derechos humanos la declaración universal de los derechos humanos los artículos que se refieren al derecho a la educación donde no es cierto que la declaración universal de los derechos humanos nos garantiza un derecho a la educación eso no es lo que dice ahí en el número dos dice la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana el pleno desarrollo de la personalidad humana y la constitución del estado libre asociado de Puerto Rico tampoco garantiza el derecho a la educación punto en su sección de referencia lo que garantiza es que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y a menos que nosotros tengamos una personalidad homogénea como una educación homogénea puede cumplir el mandato constitucional de una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad del ser humano yo soy quien yo soy y yo necesito una educación que me permita mi pleno desarrollo siendo quien yo soy y no el uniformarnos a toditos con una misma personalidad y por lo tanto nos da con una misma educación por eso por eso la educación alternativa tiene que ser la norma no puede ser simplemente una una opción para que no se ajustó a la educación regular y antes que se terminara en la cárcel porque aún los que han estado en la cárcel con 262 años de condena en la costilla vía la educación pueden lograr el pleno desarrollo de su personalidad y Aníbal Santana nos compartió como la educación a él le ha sido su alternativa para Anair porque Aníbal estuvo aquí al comienzo se tuvo que ir porque tenía examen de matemática así que en nuestro caso nosotros otro de los paradigmas con el que rompimos es el de la caridad de la cual somos merecedores las organizaciones sin fines de lucro que somos tan buenos le ayudamos a tanta cliente con tanta necesidad y nosotros vamos allá y le resolvemos su problema y si él no tiene de comer pues nosotros vamos y le llevamos un plato de comida cuando podamos el resto del tiempo que se la resuelva como pueda pero nosotros vamos los domingos a mediodía y le llevamos un plato de comida para que el pobrecito coma pues es que nosotros somos tan buenos tan nobles ¿verdad? desde la cena del domingo hasta el desayuno del domingo toda la semana quebregué como pueda yo cumplo con mi misión cristiana de llevarle almuerzo el domingo ¿ok? y entonces como nosotros somos tan buenos pues el gobierno y las fundaciones nos deben hacer un donativo para que nosotros podamos cumplir esa misión caritativa de nuestra parte ¿qué desarrollo construye eso? es la práctica asistencialista de tú ir a resolverle un problema de mil problemas que tiene tú vas y le resuelves uno y esperando que eso no sé qué logre no sé qué logre aparte de jaltarle la barriga el domingo a mediodía no sé qué más pueda lograr en términos de transformación de cambio la realidad es que el gobierno tiene la obligación de velar por su ciudadanía de servir a su ciudadanía dándole oportunidades reales de desarrollo de formación de construcción del pleno desarrollo de su personalidad estés en la condición en que tú estés nosotros por eso jamás hemos entendido a ninguno de estos jóvenes como nuestros clientes yo nunca les he vendido nada a ellos como para considerarlos un cliente quien es nuestro cliente en Puerto Rico nuestro más importante cliente en Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico que tiene que cumplir ese mandato constitucional y nosotros por la vía de la excelencia en nuestro servicio negociamos con nuestro más importante cliente que es el gobierno de Puerto Rico ser una de las entidades que le supla el servicio que ellos tienen que proveer pero no desde un acercamiento asistencialista de resolverle problemas a nadie sino desde un proceso formativo de lograr que las personas desarrollen sus capacidades que le permitan atender sus necesidades y resolver sus problemas la vieja máxima aquella tan clichosa de no des pescado enséñale a pescar nosotros ni una cosa ni la otra nosotros vamos a pescar juntos y lo bien que la pasamos el otro día me estaba contando este nuevo maestro que salió del curso de educación alternativa el semestre pasado Cobito que estaba donde tú estabas Ana el miércoles pasado maravillado porque organizaron un día de pesca y se fueron para el río a pescar los dos maestros con sus 10 estudiantes se fueron para el río a pescar a los dos maestros se les olvidó llevar comida y no había problema porque los estudiantes habían traído comida y habían traído de todo lo que hacía falta porque ellos sí saben ir a pescar lo han hecho mil veces silvestremente en los ríos de Cagua y respetarnos respetarnos como personas que todos tenemos nuestros saberes nuestras capacidades y nosotros entendiendo que somos comunidad la gente no son mis clientes ni yo soy su suplidor somos comunidad nuestro cliente es el gobierno y son las fundaciones que ellos tienen una misión que cumplir y necesitan excelentes organizaciones que les permitan cumplir sus misiones dando el servicio que ellos realmente esperan tú desarrollas entonces una relación de respeto como la desarrolla el gobierno con las empresas privadas que realmente desarrollan contratos que son para las ambas partes ganar no así con las sin fines de lucro con las sin fines de lucro los contratos siempre son en desventaja para organizaciones sin fines de lucro ¿por qué? ¿por qué? por esa misma mentalidad nosotros desarrollamos relaciones de respeto con el gobierno y las fundaciones y por esa vía es que logramos el 26 de agosto del año de 2012 que se firmara la ley habilitadora de la educación alternativa en Puerto Rico que propone la meta de la educación alternativa y esto es ley esto es ley es desarrollar ciudadanos emprendedores productivos con altas competencias académicas comunitarias y de liderazgo comprometidos con su desarrollo personal y en su entorno familiar y comunitario no en graduar gente cuarto año para nada que vayan directito a ser súbdito en el mercado de empleo para nada eso no es lo que persigue la educación alternativa la ley en Puerto Rico establece que este es el resultado que tienen que lograr las entidades que vayan a obtener fondos gubernamentales para desarrollar educación alternativa no debiera ser esto lo que propone la educación regular en Puerto Rico porque tiene que ser una alternativa al margen no debiera ser esto el resultado de la educación regular pública y privada que se ofrece en Puerto Rico y no es cierto que el gobierno nosotros nos da donativos porque el gobierno la realidad es que no tiene dinero los gobiernos no tienen dinero los gobiernos administran nuestro dinero que pagamos a través de las contribuciones así que por eso nosotros planteamos que nuestra escuela es una escuela alternativa pública no del departamento de educación pero es una escuela alternativa pública porque la paga el público con sus contribuciones y habrá algo más público que lo que el público paga por eso nosotros nos sentimos en la obligación de rendirle cuentas al pueblo al público porque nosotros hoy nos sostenemos con el amor y tus contribuciones que pagas cada 15 y cada 30 cuando tienes la suerte de tener un salario de la economía formal que reporta y paga contribuciones nos debemos al pueblo que paga nuestra misión de amor de nuestra escuela y por eso nos consideramos escuela alternativa pública paga por el público pero sin las ataduras del departamento de educación que en ese movimiento lento logra detener los procesos de transformación nosotros operamos con absoluta autonomía bajo la ley 213 habilitadora de la educación alternativa en Puerto Rico y lo que todo lo que les estoy contando es ley con las contribuciones de ustedes nosotros esperamos transformar el orden establecido en Puerto Rico antes antes yo aquí en este recinto en esta facultad hacía colectas en latitas para pagar la subversión ahora se paga con las contribuciones de los trabajadores en Puerto Rico administrado por el gobierno y otorgado de forma recurrente a las escuelas alternativas en Puerto Rico por vía de la política pública establecida con paradigmas diferentes a los paradigmas de lo público gubernamental eso es lo que conversaba con los líderes de la asociación de estudiantes de la escuela graduada que tenemos que mirar lo público desde lo que pertenece al pueblo no desde lo que pertenece al gobierno porque entre otras cosas el gobierno le tiene que pertenecer al pueblo no nosotros al gobierno es la propuesta de mirada diferente a a a lo público que es lo público nuestra gestión como pueblo que en la medida en que nos entendamos autogestores de nuestro desarrollo construiremos el futuro que sea que querramos el futuro lo que sea que como colectivo acordemos eso es una idea general de que es lo que hacemos todos los días en nuestra escuela algo que decir digan algo que nos parece que en que discrepamos sobre todo porque lo que más construye conocimiento son las diferencias yo soy producto de una educación ostosiana dominicana grabado en la universidad de santo domingo no autónoma porque era en la era de trujillo y nuestra educación se formalizó no básicamente con fondos del estado sino por la imposición de un gran educador hasta los tiempos antes de yo entrar en mis estudios normales la educación la manejaba el clericado nacional y como condición de ese sistema educativo en función de las biblias y las religiones nos creaban atavismos mentales en el desarrollo de cada uno de los estudiantes del país hasta que llegó un educador cortorriqueño don Eugenio María de Hostos que se fue en contra de la educación establecida por el arzobispado y los arzobispados del país este educador este maestro luchó a tal nivel para la implantación de una educación que llegase a todos los niveles fundamentada no en la religión como principio de la formación del ser humano sino en los valores básicos del mismo en la ética el comportamiento y la moral a tal nivel llegó ese esfuerzo de ese educador el arzobispado de Santo Domingo en ese entonces manejado por un arzobispo meriño lo declaró hijo del diablo y llegó todavía más lejos la educación religiosa del país que manejaba y controlaba todos los fondos de educación en República Dominicana que violando los mismos principios cristianos en que se fundamentan ellos no permitió que ese maestro descansara en el convento de los domínicos frente a la plaza Duarte del área colonial de mi capital diciendo que era el diablo hecho educación a la sazón presidente de la República y lo doy como un dato de formación para ustedes estudiantes profesores de un personaje dictador en ese tiempo que fue el general Ulises Heró a la muerte del maestro obligó a la educación ostosiana y se impuso la educación ostosiana y se enterró frente a frente a la entrada principal del ático del convento de los domínicos en una forma de darle una bofetada al arzobispado nacional de que el maestro en una estatua de mármol regio en blanco descansaran sus restos frente a aquellos que se opusieron a la verdadera educación de los pueblos me siento muy honrado de haberle escuchado y aprendí mucho quisiera que este mismo tipo de educación participativa llegase a mi país que en muchas partes le hace gracias en nombre de la comunidad dominicana y ese créame que es sueño anhelado de la directora ejecutiva de nuestra escuela mi amada esposa dominicana Anairi Guzmán que me llevó a ver el monumento el homenaje en la tumba de Eugenio María de Hostos recientemente porque es una pena que allá lo valoren como aquí no lo valoramos al maestro Eugenio María de Hostos y uno de los grandes sueños de la directora ejecutiva de nuestra escuela es poder llevar nuestra escuela a su país al cual nunca ha renunciado 20 años en Puerto Rico nunca ha renunciado a ser dominicana y la colaboradora en esa gestión es nuestra primera maestra de matemáticas la compañera dominicana Floreleida Arias que tanto ha dado por nuestra escuela nosotros somos una organización que realmente persigue ese sueño de la unidad caribeña que soñó Hostos que soñó Betances y que por lo cual tanto se ha luchado y si algo yo admiro yo puertorriqueño admiro es la cultura dominicana en todos los órdenes porque si hay muchas carencias por ejemplo en la educación participativa etcétera etcétera pero tienen tanto para enseñarnos el pueblo dominicano tiene tanto para enseñarnos a nosotros puertorriqueños sobre todo la capacidad de emprender de emprender cuando mi esposa llegó a Puerto Rico al ratito pasó el huracán y llega la crisis se va el cable nos queremos volver locos cuando se nos va el cable y entonces pues si un día traen la luz otro día traen el agua pero el cable cuando viene el cable y cuando el cable llegó y estamos viendo las noticias Anahiri un día estamos viendo que hay una comunidad organizada totalmente organizada porque hay un árbol quebrado y está este líder comunitario grande fuerte alzado con toda la gente detrás exigiendo que el gobierno venga a tumbar ese árbol por el peligro que significa y mi esposa acabadita de llegar me dice pues yo no entiendo digo que tú no entiendes porque no lo corta nosotros lo hubiéramos cortado lo hubiéramos hecho leña y estaríamos haciendo un sopón estaríamos haciendo un zancocho con el árbol ese no sabes porque no lo corta porque pone tanta energía en exigir que le vengan a cortar el árbol esa capacidad de emprender de autogestar nosotros la tenemos que aprender del pueblo dominicano al que tanto prejuicio le hemos presentado lo de la idea leyendo la declaración de política pública sobre la educación alternativa si tú te vas al marco curricular del departamento de matemáticas del programa de matemáticas del departamento de educación exactamente ellos plantean que quieren desarrollar un ciudadano emprendedor productivo íntegro comprometido con la comunidad y con grandes competencias académicas o sea que el departamento plantea en sus programas en su marco curricular de sus diferentes programas la creación de ese ciudadano para el país que como tú dices es ley aquí pero ya es parte de del objetivo y de la filosofía del departamento Anairis dice que el departamento de educación de Puerto Rico no peca de la mejor teoría escrita son teorías preciosas teorías preciosas que dicen lo que hay que decir porque no lo hacemos otra cuestión pero está todo escrito tenemos una de las leyes más vanguardistas de la educación en Puerto Rico la ley orgánica del departamento de educación pero hay un boicot absoluto a su implementación que decir un segundito porque me dieron instrucciones de que tiene que ser por el micrófono para que se grabe Buenas noches nuevamente Elena Mulero soy estudiante de trabajo social un placer haberlo escuchado junto a otras compañeras tenemos un curso de análisis de política social y hemos estado trabajando un análisis de proceso de lo que él ha propuesto un plan decenal para Puerto Rico en esa propuesta original que fue para que la redundancia fue una propuesta de una mesa de trabajo en que está incluida nuestra escuela si uno lee esa pieza original hay mucha se rescata mucho de todo lo que usted aquí ha hablado todas las competencias toda esta base que decimos que necesita la educación en Puerto Rico esa pieza original pasó por diversas alteraciones diversas modificaciones hasta actualmente es un proyecto sustitutivo que está esperando por el Senado de Puerto Rico para ver qué hacer si procede o no un plan realizar un plan de sanar para Puerto Rico para luego proceder con su implantación sabemos que también es una propuesta que toma referente de planes decenales ya sea de República Dominicana o Ecuador yo lo que quisiera preguntarle es saber cuál es su opinión sobre el estado actual de esta propuesta de un plan decenal porque mucho se dio la propaganda de que es un es un proyecto un proyecto de país un proyecto de vanguardia para nuestra educación pero actualmente hemos visto cómo ha cesado la propaganda del mismo a nivel de la prensa y yo quisiera pues obviamente ya que nuestra escuela estuvo en esa en esa mesa de trabajo cuál es su opinión al respecto sobre el estado actual de una propuesta de un plan decenal para Puerto Rico nuestra escuela fue gestora de la idea original no de un plan decenal de educación porque nunca fue lo que propusimos nosotros propusimos lo que leímos en la meta 4 de nuestro plan estratégico un proyecto de país un proyecto de país no solamente en la educación sino en todo lo que comprende un país dimos celebramos en Puerto Rico en marzo del año 2012 la vigésima conferencia internacional de educación democrática y reunimos en un salón a un grupo de gestores de transformación educativa por tres días anunciamos desde antes de la conferencia que al último día íbamos a leer una declaración de Puerto Rico sobre un proyecto de país y la compañera Sara Santiago que estuvo aquí hace un rato fue la facilitadora de todo ese diálogo al cabo de los tres días en el segundo día yo me asomé y prevalecían las diferencias cada quien quería ir a la formación de un proyecto común donde todos los demás únanse al mío porque el mío es perfecto únanse y el segundo día yo le planteé al grupo bueno pues nada en el tercer día vamos a hacer una declaración la declaración fue que no nos pusimos de acuerdo que cada quien estaba interesado en que prevaleciera lo suyo no había esa capacidad de entrega que requieren las alianzas pues nada nos pusimos de acuerdo y al tercer día leímos el ¿cómo que dice? el pacto educativo pacto social educativo firmado por 46 organizaciones educativas en Puerto Rico poner a dos de acuerdo en Puerto Rico dos organizaciones educativas en Puerto Rico un evento 46 fue un logro muy importante nos lanzamos a la construcción de de lo que conllevaba ese pacto social educativo y en seis ocho meses otras fuerzas habían logrado cambiar la conversación hacia un plan decenal de educación un plan que se aprobara y que se hiciera ley y que por diez años rigiera la educación en Puerto Rico nada nosotros nos mantuvimos participando de momento se basaba se basaba en un proceso de participación ciudadana en la elaboración de ese plan nuestra primera diferencia por la cual entonces nos retiramos del proceso fue la intención de legislar la participación ciudadana con eso nunca pudimos coincidir porque tú para darle voz a la ciudadanía tienes que aprobar una ley bueno pues para que esa ley que se apruebe entonces obligue a el gobierno a implantar esa agenda educativa por los próximos diez años compañeros llevaron allí pruebas de que en Puerto Rico se han hecho planes de cinco y de diez años anteriormente se han hecho y simplemente no se han respetado y cualquier ley puede ser derrogada puede ser cambiada por otra ley si tú legislas la participación ciudadana la puedes deslegislar también puedes un día decir pues aquí la gente no opina más por ley porque si la gente puede opinar porque hay una ley que se lo faculta si hay una ley que lo faculta la constitución de Puerto Rico faculta la participación porque tú necesitas hacer otra ley entonces en adición a eso se quería hacer una magna encuesta para ir a preguntarle a todo Puerto Rico qué hay que hacer con la educación en Puerto Rico nuestra postura fue que si todo Puerto Rico pudiera opinar sabiamente sobre lo que hay que hacer con la educación querría decir que nuestra educación funcionó entonces ¿cuál es el problema? no hay que hacer nada porque ya estamos listos ya estamos preparados lo que nosotros siempre entendimos que había que hacer un enorme proceso de educación popular para que cuando fuéramos a preguntar la respuesta no sea pues yo necesito que me pinten la escuela que me recorten el pasto que me tumben la verja o que le quiten la grasa y los malos olores que me hagan que me resuelvan que me provean pero sobre todo lo que a nosotros nos espantó Irán y yo dijimos hasta aquí es cuando se aliaron al proceso el canal 2 el canal 4 el canal 11 van a dictar como tiene que ser la educación transformadora en Puerto Rico el nuevo día van a dictar o sea los que todos los días nos maleducan con sus titulares destruyen nuestra autoestima ahora van a ser los paladines de la transformación de la educación hacia dónde hacia defender cuál interés porque de algo estoy seguro y yo respeto a todo el mundo pero los intereses de los dueños de los medios de comunicación de nuestra escuela de verdad que no son los mismos y cuando se le entregó el proceso a la alianza de medios de comunicación pero no era 80 grados al post-antillano a radio huelga no eran esos medios eran el canal 2 el canal 4 el canal 11 el nuevo día noti 1 ¿sabes? por eso este ¿en qué cree el Univision en la mejor educación para Puerto Rico si ha cerrado un taller de trabajo donde hay periodistas como Daisy Sánchez como Yolanda Vélez Arcelay y tú cierras ese centro de trabajo a esa gente tú le vas a confiar la planificación de la educación en Puerto Rico por los próximos 10 años para construir ¿qué? nunca nos logramos en la mesa de trabajo poner de acuerdo sobre qué exactamente es lo que queremos que este esfuerzo construya y mientras eso no se definió y fue dominado por unos particulares intereses un día nuestra escuela dijo tus intereses y los míos perdona pero no son los mismos por eso nosotros nos retiramos y hubo en la cámara de representantes decenas y decenas y decenas de ponencias y hubo un grupo de trabajo que buscó articular todo de ese montón de ponencias que se oponían unas entre sí hicieron una sastrería que yo realmente admiro admiro con la sastrería que hicieron de todas esas contradicciones y realmente de la mejor buena fe construyeron el proyecto sustitutivo de la mejor buena fe uniendo aceite y vinagre pero de la mejor buena fe con la participación de los medios con la participación de los medios logró el endoso de la asociación de maestros que había sido fiel opositora el sustitutivo se va para el senado cruza para el senado entonces los que quedan en la mesa de trabajo están en el senado después de haber participado del proceso de hacer el sustitutivo oponiéndose al sustitutivo pidiendo que el senado lo devuelva al proyecto original que los sindicatos de la educación no apoyan el senado había dicho que plan de escenar de educación e intereses de determinadas familias por aquí no pasan pero como hay unos particulares intereses en el senado de una agenda contraria al departamento de educación y de educación pública ahora los medios están en una campaña demoledora contra el departamento de educación y de educación pública y ya tú verás que ahorita revive la cosa del proyecto allá con algún endoso del senado por la campaña feroz que se ha hecho contra la educación pública en los medios eso mirando desde las gradas primero estuvimos adentro jugando el juego de béisbol pero ahora mirando desde las gradas uno ve como tratan de pasar la bola rápida pero claro siempre aclaro que mis opiniones son absolutamente subjetivas producto del sujeto que soy el otro día leí algo que me encantó si Dios me hubiera querido objetivo me hubiera creado objeto pero me creó sujeto esa es mi opinión bueno y como era en respuesta lo agradezco muchísimo porque como le digo básicamente hemos estado en un proceso de de seguir cuál ha sido el transcurso de ese proyecto erradicado y si uno lee el sustitutivo uno puede rescatar cómo es interpretar tanta superficialidad de un proyecto original donde hay tantas ideas se promueven tantas competencias y mi exhortación es a que la educación es un juego debemos de tomarla en serio como corresponde y y a veces uno uno por lo menos voy a hablar por lo que a mí me compete cuando yo leía todas las noticias de un plan de plan de escena yo estaba en esta ingenuidad e incredulidad de que mira contra hay un plan de escena y no cuando tú te pones a leer pues no es una propuesta a unos planes de escena una participación ciudadana o sea no hay tal plan de escena y a veces si uno se queda en lo que son los titulares no tienes que ir a la profundidad al eje de esas noticias qué es lo que me están presentando por qué me están presentando lo que me presentan que mi exhortación es esa creo que es un buen espacio lo que usted nos ha traído y creo que debemos contemplar la deconstrucción de conocimiento que continuamente los medios de comunicación con los que los medios de comunicación nos quieren bombardear así que nuevamente la educación es un juego y le agradezco mucho créanme que me aclaró muchísimas dudas y si tenía esa espinita de por qué nuestra escuela de repente pues se ha retirado de lo que es toda esta propuesta así que se lo agradezco muchísimo y mi exhortación es esa de construir todo lo que se nos dice la educación y tomarla en serio porque realmente es la punta de balanza de nuestra sociedad si quieres regresar a tu confusión entiendo que muy prontito va a haber un foro en la facultad donde van a venir los representantes del plan de escenar y entonces volverán a explicarnos la gimnasia y la magnesia y todo lo demás pero escuchen críticamente vengan porque va a haber un foro pronto lo leí en una literatura vengan pero escuchen críticamente y lean entre el lío mira compañera bueno hola yo soy Ana soy de la facultad de sociales también estoy haciendo mi certificación en educación y soy maestra de estudios libres mi pregunta va a alguno de los estudiantes cualquiera que me quiera contestar de acuerdo con esta iniciativa de la educación alternativa yo entiendo que al ser una minoría ustedes son la voz de lo que es la educación alternativa y yo quisiera saber de parte de algunos de ustedes como ustedes defienden la postura y lo que han aprendido dentro de todo este sistema ante lo convencional que es de donde venimos pues la mayoría de los que estamos aquí sino todos bueno defender muy buenas noches mi nombre es Brian Sánchez soy egresado de nuestra escuela y actualmente laboro con la organización defender la educación alternativa no es defender un modelo de educación es defender una alternativa por una transformación social desde ese punto de vista podemos ver que somos muchos los que alguna vez incluyéndonos estuvimos en el modelo tradicional sin embargo como bien plantea justo ese modelo no propende pues al alcanzar el desarrollo de la personalidad plena para todos en ese sentido debemos enfocarnos en si queremos transformar un Puerto Rico debemos contar con todos y no con aquellos que pueden funcionar en ese sistema desde mi perspectiva yo creo que la educación tradicional disculpan estoy con chikungunya me duele todo el cuerpo pero hice un esfuerzo para venir porque la escuela de administración pública graduada Roberto Sánchez Vila ya ocupó un sitial bien importante en mi corazón así que hice el esfuerzo desde esa perspectiva la transformación social puede alcanzar de muchas vías pero lo que yo defiendo lo que defiende Brian Sánchez es la transformación de Puerto Rico y he identificado en la educación alternativa una de las herramientas de las múltiples que pueden haber para alcanzarlo bueno yo fui un estudiante sobresaliente en la educación tradicional no bajé de cuatro puntos nunca fue una situación bien particular en mi vida la que como dirían me descarrió de la educación tradicional lo que me mantiene alejado de la misma es que nadie se preocupó en buscarme simplemente pues yo nadie me buscó pues seguí mi camino viví en la calle hice un montón de cosas un montón de barbaridades como uno dice llego a nuestra escuela ¿qué cambió? ¿qué fue diferente? el que cuando llegué establecieron esas relaciones humanas me dieron un abrazo falté ¿dónde está Brian? fueron me llamaron Brian llega esa es la gran diferencia la diferencia es el estoy presente versus el te provee un servicio si llegas ¿alguien más? muy buenas noches mi nombre es Gamaliel Pérez yo soy estudiante actualmente de nuestra escuela y lo que más a mí me encanta de nuestra escuela es que yo llego allí y no me ven como al estudiante que viene a estar aquí sentado por yo no sé cuántas horas a escuchar lo que yo le tengo que decir y llega a la hora de irse a las 3 y 15 por lo menos en nuestra escuela es de 8 a 3 y 15 cuando llega a las 3 y 15 pues se va no, yo llego a la escuela a mí me ven como si fuese un hijo como un sobrino me ven como parte de una familia lo que me encanta es que yo llego al salón con una duda y hasta que yo no tenga esa duda bien bien clara el maestro no se aparta de mi lado si le tengo que preguntar 800 veces 800 veces le pregunto y él está ahí para mí yo llego al salón yo llego a la escuela sin importar la situación que yo tenga en mi casa y ahí tú lo que ves son sonrisas y eso es algo que crea buena vibra a diferencia de la escuela regular a mí yo tuve que salirme de la escuela debido a que yo padezco de ataques de pánico y ansiedad y se supone que me brindaran unos acomodos que bregaran conmigo de una manera un poco diferente un poco especial no quisieron hacerlo porque no tengo idea simplemente me dijeron trabaja como los demás trabajan si no mira a ver lo que hace llegué a nuestra escuela y eso fue lo que me gustó que inclusive en el primer día las pruebas diagnósticas me trataban súper de verdad súper 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 bien y es algo que tú no lo encuentras en ningún sitio que al tú pasarle esa puerta tú llegar sentir esa buena vibra esas esas personas que de verdad están ahí para dártelo a ti todo y de verdad nuestra escuela cubre con mis expectativas y mucho más y como ellos siempre nos dicen yo donde quiera que vaya y el día de mi graduación sé que lo voy a hacer como me dicen me paro con mucho orgullo por ti seguridad y diré que algún día yo soy producto de nuestra escuela y que estoy orgulloso de ser lo que soy hoy día buenas noches buenas noches este ¿qué? sí mi nombre es Aleja Alcara soy estudiante actualmente de nuestra escuela pues ¿cómo les puedo explicar un poquitito? me pongo a hablar este yo era un estudiante que no era muy fácil que digamos no me dejaba parar una mosca encima como dicen para ser más sincero ¿qué sucede? pues me votaron de la escuela perdí la oportunidad de estar en una escuela regular como dicen las personas pues tuve ajá tuve un semestre fuera de la escuela mi primo mi familia porque tuve a mi primo a mis dos primos estudiando en nuestra escuela pues mi primo me habla de eso ahí me iban a mandar punyos con eso yo lindo ¿verdad? y pues ahí fue cuando empecé a conocer de nuestra escuela la primera en verdad mirada que di soy bien sincero de afuera como digo yo no me gustó nada ay no ¿qué es que hice otro? le decía may no mejor mándame para el josco actualmente no me arrepiento de estar en nuestra escuela no sé qué me haría sin nuestra escuela este a él lo llamaban a mí me buscan a mi casa que es muy diferente sí a él a mí me buscan y en verdad no me arrepiento de donde estoy porque nuestra escuela me ha enseñado mucho a controlarme a calmar mis emociones yo soy una persona que de nada exploto como dicen y en verdad yo estoy bien orgulloso de estar donde estoy y yo espero pues que nuestra escuela nunca se acabe para mí porque yo quiero seguirla ahí y siempre han estado conmigo ¿sí? gracias gracias quiero hacer un comentario nosotros en este momento estamos en el proceso de acreditar nuestra escuela lo que ha sido un reto porque enmarcar lo que nosotros hacemos en las tablas del consejo de educación de Puerto Rico ha sido todo un reto y tuvimos un grupo focal para conversar con los estudiantes cuál era su opinión sobre la organización y una de las respuestas me llamó la atención así que conversando con uno de los trabajadores sociales yo no podía creer cómo era posible que la clase que más le gusta a los estudiantes en diferentes foros de la clase que más le gusta de la clase de la clase